Washington dejará de ayudar financieramente a Ucrania para que se defienda del ataque ruso en caso de que el republicano Donald Trump vuelva a ser elegido presidente de los Estados Unidos en las elecciones de este año, ha afirmado el primer ministro de Hungría, el ultraderechista Viktor Orban, dos días después de su encuentro con el exmandatario estadounidense. Trump no dará ni un céntimo para la guerra entre Ucrania y Rusia, por lo que la guerra terminará, ya que está claro que Ucrania no es capaz de mantenerse a sí misma, afirmó Orban en declaraciones a la televisión pública M1 el domingo por la noche. Orban, considerado un aliado político de Kremlin, hizo estas declaraciones tras entrevistarse con Trump el viernes en Florida, Estados Unidos, insistiendo en que si Estados Unidos y los países de la Unión Europea no les dan más dinero y armas Ucrania, la guerra terminará. Por instrucciones de Trump, la cúpula del partido republicano en el Congreso, lleva semanas bloqueando la luz verde a un nuevo paquete de ayuda financiera para Kiev. Trump dice que si vuelve al poder, no propondrá iniciativas como estas, afirmó el mandatario húngaro, un admirador declarado del ex jefe de la Casa Blanca. En los últimos meses, Orban ha alabado al candidato republicano y reiterado su convicción de que ni la invasión rusa-Ucrania ni la guerra de Israel contra el grupo palestino jamás hubiesen estallado si Trump hubiese ocupado la presidencia de su país. Por otra parte, el primer ministro húngaro no quiere financiar la seguridad de Europa en vez de que los europeos, aludiendo a las polémicas declaraciones que el candidato republicano hizo sobre que no está dispuesto a defender a los países miembros de la OTAN que incumplan los objetivos de gastos de defensa del 2% de sus respectivos PIB. Orban fue el único jefe del gobierno de la Unión Europea que expresó públicamente su apoyo a Trump en las elecciones del año 2016 y 2020, así como durante los juicios iniciados contra el candidato presidencial el año pasado, que considera prácticas comunistas. Por su parte, Trump ha valorado al jefe del gobierno húngaro que suele estar enfrentado a las instituciones de la Unión Europea como el político más duro de Europa. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.